Música De ser un juego de parkour sangriento a casi ser un juego que la verdad ha dado mucho de que hablar Benny Ed se ha convertido en uno de los juegos más interesantes en cuestión de su historia Que por ejemplo al igual que fue en esa frase si se podría decir es un ejemplo literalmente Benny Ed esconde también muy pero muy bien su historia Y que manera de esconder su historia En días recientes el juego ha tenido bastante polémica Pero no me refiero a la polémica claramente de no que esto de juegos no 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 A la polémica de la historia Ya que claramente este easter eggs o al final alternativo ha dado mucho de que hablar ¿Quién iba a decir que estos easter eggs nos iban a predecir el futuro de Ben? Claro todos sabemos que un zombie debe comer a su víctima pase lo que pase Y los easter eggs de Benny Ed nos dieron a entender que Ben se iba a convertir en un zombie tarde o temprano Es decir los Ben Droners como ustedes recordarán ¿Quién iba a decir que Ben se iba a convertir en un zombie? ¿A qué se debe todo esto? Bueno Benny Ed tiene curiosamente un caso tipo o sea si real Que recientemente muchos youtubers han encontrado Por ejemplo es el caso de Armin Maze Es el denominado por los medios periodísticos Canibal de Rotemburgo Debido al asesinato y poder exterior Descuartizamiento y canibalismo de una persona Con la que había contactado por internet Para satisfacer las fantasías de Borá y ser devorado Curiosamente Armin Maze nació en Essen en Alemania El 1 de diciembre de 1961 Essen en Alemania No se les hace conocido eso Así es Es el estado donde nos mandó las coordenadas de Benny Ed En el final alternativo que estarán viendo El final alternativo nos da a entender Dos mensajes Uno en una casa Y el segundo mensaje al acercarnos Vencan, free, ven Además tenemos las coordenadas Con las que, bueno Buscamos Essen en Alemania También a Ben Rohmer Con las que pues Curiosamente estuve siempre ahí en el juego O recientemente lo pusieron ahí La controversia del final alternativo nos da La verdad nos dio bastantes dudas Ya que claramente Pues si fue impactante el final original En el que Ed se comba a Ben Pero pues Al ver este final alternativo Si te da más miedo Digo, si por ser el aspecto de Ben En versión de zombie te da miedo Pues la verdad Si es el caso En que es verdad Que el juego está basado O un poquito basado En lo que es ese asesinato De canibalismo Pues bueno Vamos a estar enfrente de un juego de terror Con hechos reales Si la verdad De hecho El mismo creador Del juego No ha podido responder De una manera Se supone Según las palabras de él Para que entendamos nosotros Los fans Honestamente Ben y Ed A diferencia por ejemplo De Final Fantasy Tiene mejor desarrollada la historia La verdad Te deja Pues la verdad Con miedo Ben y Ed La verdad Es un juego que Si a mí me la preguntan Es un juego Que si te da Más miedo Que Fenas a Freddy También tenemos Lo siguiente En el Las siguientes imágenes Son del Facebook Ben Ben No sé si se pone En el que nos muestran Imágenes bastante Interesantes Estas imágenes Nos dan a entender Que hay una recantadilla Por ahí Por Edson En Alemania En la cual Supuestamente Hay un cuerpo Un zombie No sé La verdad Muy bien Como quieran decirle En el que Pues Hay alguien por ahí Entonces Dice que es Ben O Ed La verdad Da bastante Curiosidad Pues varios youtubers Si han Por ejemplo En el caso de BarzGamer Se ha dicho que Si le gustaría Visitar eso Porque la verdad Si te deja con esa Duda Y esa controversia Estas imágenes Que están viendo En pantalla La verdad Son de esa página De Facebook La verdad Si te da Bastante Miedo Como curiosidad Diciendo Es que Donde carajo Salió Esto Donde carajo El juego Llegó A esto Digo De un juego De parcursamiento A una historia A un caso real Pues si te da Miedo Y es que Curiosamente Por lo que Dijo BarzGamer Edson Significa Comer En alemana Entonces Según Por lo entendido De Barz Ya tienes Que un pueblo Que se llama Edson Que en español Bueno En alemana Es comer Una canarilla Si el juego Está basado En ese caso Real La verdad Va a ser Muy impactante Tanto para La fanaticada Ben y Ed La verdad No ha acabado Si ven Creo que hay un nivel Secreto Escondido por En el Bengalips Entonces A pesar de que Ya acabó La actualización No es el comienzo Supuestamente Desde que nos Comenta Esa página De facebook Ben y Ed Es un juego Que la verdad Yo si le veo Más historia En un futuro Ya que claramente Bueno Está el final Original Final alternativo Y falta que te digan Bien si es un caso Real Claramente El resumen Esta controversia Es así El final alternativo Nos da a entender Unas coordenadas En las cuales Nos llevan A Edson Alemania La página De facebook Ben nos revela Imágenes Acerca de Dicho lugar Digo En la alcantarilla Claramente De ahí El juego Nos manda Estar En ese tiempo Antes de la actualización Ben Encima Compartir En el zoom Conclusión Final Esto es apenas El comienzo Como dice la página Es el comienzo De algo que No está Del todo Bien revelado ¿Será acaso Venid? Un juego Que nos quiera Decir algo Que va a ocurrir No sé Lo que se me ocurrió Pero bueno Será Venid En caso real Porque el creador Hasta el mismo creador No sabe Como decirlo Si te gustó El video De like Si eres No Que no Suscríbete Toda esta información Lo acumulé De diferentes youtubers También Información Mía Me basé La verdad Me basé En VerseGamer Porque es buen youtuber Me gustan muchos sus videos Y la verdad Este Fue muy interesante Ver sus videos Y ahora Pues Quise ser un tipo así Dar mi punto de opinión Sobre que En este caso Es Benid Con esta controversia Suscríbanse al canal De VerseGamer Porque pues bueno Es buen youtuber Pues la verdad Me gustan muchos videos Si más Los dejo Próximamente Bueno Ya después Va a haber más gameplays De Benid Dos capítulos originales Para que los chequen Y pues bueno Si más Los dejo Soy DeNeprachocos2002 Gameplaysoprimas Déjenme en los comentarios Que opinan Acerca de este Posible Caso Ustedes creen Que si sea Un caso raro Se los dejare En su opinión Ustedes déjenlo En los comentarios Y ya sabré Cómo hacerlo Y después Se hará otro video Sin más Soy DeNeprachocos2002 Se quieren presentar más Nos vemos en la siguiente Buenas noches Bye